La Nacional 232 vuelve a ser escenario de muerte y heridos con dos accidentes en menos de 12 horas. Una persona ha fallecido esta noche en esa carretera sin desdoblar a la altura del Burgo de Ebro en una colisión frontal que deja además cuatro heridos, uno de ellos muy grave. Y a esas víctimas se ha sumado hace apenas dos horas, Yasmina Gracia, una nueva colisión. Sí, se ha producido en este punto de la Nacional 232 justo antes de la entrada de Quinto. Ha sido un choque frontal en el que se han visto implicados dos vehículos, un coche y una furgoneta. Dentro había tres personas que han sido trasladadas heridas graves a diversos centros hospitalarios de Zaragoza. De hecho, uno de ellos ha tenido que ser escarcelado por los bomberos de la Diputación de Zaragoza. Este ha sido el último accidente que se ha producido en esta Nacional 232, porque como decíais ayer apenas 12 horas antes, se producía otro, en este caso mortal, y a la altura del Burgo de Ebro. Un joven de 22 años de Castel Serás fallecía en un choque frontal. El conductor de ese mismo vehículo se encuentra ingresado en la UCI en estado muy grave por un traumatismo torácico severo. Como decimos, chocaban frontalmente contra otro vehículo. Dentro de ese otro vehículo iban dos menores de edad, con su madre de 38 años, que también está en la UCI, grave pero estable. El accidente se producía a las nueve y media de la noche, cuando el vehículo en el que viajaban dos jóvenes perdía el control en una maniobra de adelantamiento. Tras conducir varios metros haciendo heces, chocaba frontalmente con otro coche, ocupado por una mujer de 38 años con sus dos hijos de muy corta edad. Como consecuencia, el pasajero del primer vehículo, un joven de 22 años de Castel Serás, en Teruel, fallecía. Hasta ese tramo sin desdoblar de la Nacional 232, se desplazaron varias dotaciones de bomberos de Zaragoza, Cariñena y La Almunia. Durante más de media hora, trabajaron excarcelando a los conductores de ambos vehículos. Hemos tenido que excarcelar a una persona de cada vehículo, a la madre y al conductor del otro vehículo. Y sí, ha sido bastante trabajoso porque ha sido un golpe bastante fuerte. Como consecuencia del impacto, uno de los coches quedó subido en las vallas de protección, el otro completamente destrozado. El accidente obligó a cortar la circulación en ese tramo de la Nacional, que pertenece al término municipal del Burgo de Ebro, durante más de dos horas. Desde el Gobierno de Aragón, el consejero de Movilidad, José Luis Soro, afirma que es muy urgente abordar con el Ministerio la situación de los tramos sin desdoblar de la Nacional 232 y de la Nacional 2. Algo que quieren tratar en una próxima reunión con el nuevo ministro de Fomento, que ya se ha solicitado. También ha mostrado su malestar, Yasmina, los alcaldes de la zona. Sí, de hecho ya han solicitado por escrito también una reunión con el consejero de Movilidad y el consejero de Presidencia, para que trasladen todas sus inquietudes a Madrid, al Ministerio de Fomento, que es quien tiene realmente las competencias. Asegura los alcaldes que son conscientes del cueste de esta obra y también de los plazos, pero quieren que el desdoblamiento de esta Nacional se ponga sobre la mesa ya, porque dicen que el goteo de accidentes aquí es constante. De hecho, en las últimas dos semanas se han producido cuatro accidentes en esta vía, dos de ellos mortales. Las últimas cifras, que son de hace cinco años, dicen que por aquí cada día pasan 10.000 vehículos. Algo que asegura los alcaldes se va a ir incrementando, porque ya hay previstas varias ampliaciones de los polígonos y de las empresas de esta zona. Del aumento de cara al año que viene de grandes fábricas y todavía el flujo de camiones y vehículos pesados van a ser todavía mayor. Entonces, si ahora estamos con esta cantidad de accidentes, no nos podemos imaginar lo que podrá pasar. Todo ese tráfico que soportamos quinto lo soporta el casco urbano, la travesía, porque no tenemos una variante. Pero lo que reclamamos no es solo una variante, reclamamos un desdoble general de la 232, porque la mayor parte de los accidentes que sufrimos son choques frontales, que son los que acaban con la vida de tantos vecinos. Que tomen este tema muy en serio. Se están muriendo nuestra gente, se están muriendo nuestros ciudadanos. Soportamos unos niveles de tráfico importantísimos, que eso conlleva unos niveles de riesgo en accidentes de tráfico también muy importantes.